Te he entregado a la maceta, carnal ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck it, man! ¡Se me iba a matar! ¡Ay, ay! Y buen día, mis queridos amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ivan Cartuño Y estamos en el primer gameplay de Spider-Man La versión de PlayStation 1. ¡No me hagas así, carnal! Bueno, ahora sí vamos a empezar Con este... ¿Recuerdan la sección de juegos Retro, de todos modos? Recuerden que yo voy variándolo Con a ver estos juegos retro Juegos de la Play 4, juegos de la Xbox y todo eso. Más o menos así sí vamos a estar Haciendo las cosas. Y sí, ya Ya se grabó Infamous, ya grabé Unas partes de Infamous para los que estaban preguntando En el episodio anterior. ¡Oh, Dios mío! Ya empezó el demo De nuevo. Y sí, obviamente se van a ver ahí más juegos Pero por ahora vamos a disfrutar entonces de la Primera parte de Spider-Man. Espero Que les guste. ¡Oh, diablos! No sé qué ponerle. Vamos a ponerle en Kid Mode No, por Dios. No vamos a ponerle en modo para niños Hay que ponerle en Hard. El más difícil Vamos a hacer... Nunca lo acabé en el más difícil Pero yo recuerdo que lo acabé en normal Hace mucho tiempo. ¡Oh, sí, claro! Una cosa más En caso de que no vean subtítulos en este video Lo lamento. Yo sé que algunos Me están pidiendo que subtitule Ciertas cosas de mis juegos, de los gameplays Pero realmente Eso lleva mucho tiempo. Si con Steven Me llevo varias horas y son 10 minutos Ahora mis gameplays que son un poquito más Que eso, puta Pero bueno Así son las cosas, amigo. Es cansado. Es fácil decirlo, pero... Ni modo Al menos los que sepan inglés Como mínimo... Mínimo algo Lo van a entender como yo ¿Qué estás haciendo? Tengo que entrar en mi costumbre Tengo que entrar en mi costumbre Y tomarle a este impostero Vale, bebé Ve por tu disfraz Hola Si, era de Eddie Brock 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 Oh, Dios, Dios Venom Como te extrañe, carnal Para los que no lo sepan Venom es mi personaje favorito De... Todo lo que es la saga de Spider-Man La fase 1 está completa Empezamos con la fase 2 Como siempre les repito Es muy raro cuando juegas un juego antiguo Bueno, al menos de tus tiempos Y jamás le entendías a los diálogos Y ahora que sabes el idioma del juego Ya le entiendes a los diálogos Y se te hace más razonable Obviamente Bienvenido, verdadero creyentes Y los nuevos venidos ¡Grala! ¡Vamos de Stan Lee, Dios! ¡Ah! Sí, hago eso Una vez más, encontramos nuestro héroe Peter Parker Mejor conocido alrededor del mundo Como el increíble Spider-Man En un montón de problemas Pero esto es solo el principio, Spidey fans Así que se prepara para un verdadero Superhero acción thriller Packed to the brim With thrills and chills Twists and turns More supervillains Than you can shake a web at And of course Non-stop web-slinging Wall-crawling Action Ahí voy Ok, aquí estoy Bien Oh ¿Qué que pasó? Black Hat? Sí, me acordé de tu nombre Ah, sí, ya, no me digas No voy a agarrar esos signos de interrogación Porque solamente son como pequeñas ayudas de tutoriales Ahora que me acuerdo Creo que también Para esta versión que estoy jugando de la PS1 Creo que también hubo una versión de la... De ladrincas Ok Ay, se me echa Ok, con cuadrado pegabas Y con triángulo supongo que pateabas Me acuerdo No Ah, no Con... Con triángulo lanzabas la telaraña Oh, esa frase I'm already in full hell Ya me acordé Dios santísimo Qué recuerdos Qué recuerdos, general Sáquese Eagle One Eagle One Tower 1033 In progress In route to bank Roger Eagle One Keep your eye out for Spider-Man Ok Nome call the king boy Show us He's one dead bug Ah, se me y cha Ay yoooo Whoa These guys are serious Ah, serious I'm already in full hell Sí, lo sabía, sabía que ibas a decir eso, carnal. No puedo perder más tiempo. Tengo que entrar dentro de ese banco. Me iba a caer. Sí, pero yo me acuerdo que aquí también había cómics en el juego. Bueno, no importa. Vamos al banco. Este no es el banco. Ah, sí, cierto. Ese no es el banco. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, carnal. Hola. No, espérate. Uy, quita mucho, eh. Saca, arráquese. Ay, se me echa. No, no fue tan difícil, pero eso es. ¡Me pa' acá! ¡Oh, sí! Ok, ese era el último. El viento. El vidrio se rompió mucho antes de que lanzaran la bola de ateleraña. Aquí estoy. Oh, claro que no se le va a importar. Hola. Oh, qué rayos. Ni siquiera tengo que golpearlo. Solamente con un jalado de ateleraños, ¿ya? Ah, ok, entendido. Lo sé, lo sé. Debe haber otra forma de entrar. ¡No! ¡Sí, ya! Eso es. ¡Ah! Ahí viene más. Hay otro, ¿no? ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Apa allá! ¡Ah, amigo! ¡Spiderman! ¡Al otro! ¡Sal! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No quería cerrar eso! ¡Ah, shit! ¡Hola, amigo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sal! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah, maté el día libre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demona! ¡Y se me vio! ¡Helpme! ¡Ey! ¡Vámonos! A ver. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Hacia abajo! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay, mamacita! ¡Lo pasé de largo! ¡Ay! ¡Doubt! ¡Eso realmente me dañe más que te dañe más! ¡Spiderman! ¡Tienes que salvarme! ¡Sí! ¡Tengo que salvarme! ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Fallé! 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 ¡No, esto es! ¡Uh! ¡Oh, me lamento eso! ¿Y ni nada? No. Me acuerdo que a veces debajo de las mismas, este, um... ¿Cómo se dice? ¿Artefactos? Está la... ¡No! ¿Cómo lo hacía? ¡Oh! ¡Shit! ¡Ah! ¡Oh! ¡Este ángulo de la cámara está feo! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ya me acordé! ¡No! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh yeah! ¡La caja fuerte! ¡A la caja fuerte! ¡Yo me acuerdo todavía! ¡Sí me acuerdo! ¡Oh, sí es cierto! ¡Puedo aventarla! ¡No me acordaba! ¡Sí me acuerdo todavía! ¡No me acordaba! ¡Que... ¡Uh! entra más allá. Más, más, más. No, ¿qué estás haciendo? Uh, 15 segundos. No, no, esta vez chicos. El escorpión, no me acuerdo de ese escorpión. Vámonos. Amigo, amigo Peter, ¿por qué lo vas a salvar? Si siempre te trata de la chingada ese tipo. Vamos, 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 rápido, rápido, rápido. Creo que era todo recto realmente. No, no hay que pelear con ninguno. Ahí arriba. No, hacia el otro lado. Sí, tu tiempo se te agota. No puedo reírme como él. Fíjense que el escorpión va bien rápido ahí, ¿eh? Hola, pollo de la justicia. Ah, no, de la, de furia. Iba a decirte la justicia. No, de furia. Oh, shit, no. Eso es, por allá, por allá, por allá. El ángulo de la cámara está un poco difícil. Ah, ya llegamos. Ya llegamos. ¡Woo! Tú me pusiste en el traje. Ahora te voy a hacer sufrir. No te voy a hacer mi vida. No te voy a hacer mi vida. No te voy a hacer mi vida. Así que yo terminaré la tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ah, su mecha! Quería darle a él. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No, no, no! Sí me va a matar, sí me va a matar, eh. Sí me quita mucho. Creo que la única diferencia creo que de... Sí, ahí está, pero no le vas a dar. Creo que la única diferencia de de los... ¿Cómo se llama? Las dificultades es que los villanos te quitan más de los golpes. Pero no creo que el sistema en sí sea más difícil, sino que nada más te quita más sangre. Tú quédate ahí por un momento. Te he entregado la maceta, carnal. ¡Ah! ¡Oh, mamá! ¡Oh, shit! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Oh, fuck it, man! ¡Se me va a matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, me voy de aquí! Dice el tipo. ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡No! ¿Qué? ¡Déjalo! ¿Hiciste curación? ¿No hay curaciones aquí? ¡Vas a morir! ¿Cómo se siente eso? ¡Oh, shit, dude! No, voy a morir. Me queda un poquito de vida. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No puedo salir ya de aquí! Quería buscar un curito. ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede, sí, sí! ¡Se puede, sí, se puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede, sí, sí, se puede! ¡Ah! ¡Sí lo voy a ganar! ¡Sí, lo voy a ganar! ¡Ah, sí, sí! ¡Órale! Dios, 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 Dios! ¿No? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Oh, sí, sí! ¡Tú eres tan lejos para mí, JJ! ¡Ahí está, policías! ¡El hombre detrás de la Heistos de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad! ¡Ahora ahora! ¡Aguí a él! ¡Aguí a él! ¡JJ, tú eres un arma! ¡Aguí a él! ¡Te salvé la vida! ¡Y así le agradeces! ¡Hace, Spider-Man! ¡Oh, es terrible! ¡Ey, bema! ¡Sí, je, je! Okéy. ¡Oh! ¡Pero no este Spider-Man! ¡Nombre este! ¿Por qué? No lo sé todavía. Y si el mejor de Nueva York me encuentre, puede ser demasiado tarde. Bueno, entonces mejor vas a ir. NYPD ha llegado rápido. ¿Eso es todo? ¿Me crees? No tengo que creerte. Sé que no estás mentira. ¿Pero cómo? Vamos a decir que tienes tus poderes, y yo tengo mío. Así que tus poderes son saber la verdad, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Sáquese! ¡Selancio! ¡Selancio! ¡Sí, se equivocaron de tipo! ¡Yo no soy el malo! ¡Oh, ahí! ¡Catucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, si me echaron! ¡No, no, no, no! ¡Girante! ¡Oh, shock! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No, no! ¡No! ¡Fucking madre, mato! ¡Oh! ¡Qué! Pez. ¡Me fui al cielo hacia abajo! ¡Oh, ahí había otro! ¡No! ¡Ya tengo toda la vida! ¡No! ¿Qué estabas haciendo? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No! ¡No me quedo ahí donde estoy! ¡Oh! ¡No! ¡No me quedo ahí donde estoy! ¡Oh! ¡Miren esa! Recuerda esa parte, tienes que subir allá Y te voy a empezar a disparar un montón de misiles ¡Oh! ¡Sube! 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 ¡Uy! ¡No era por aquí! ¡No era por aquí! ¡Uy! No pude haberse pasado a otro edificio Un chipiter, no manche ¡Aquí no me da! ¡Aquí no me da! ¡Oh! ¡Se mueve muy rápido! ¡Sí! ¡Claro! ¡Que yo me muevo muy rápido! ¡Uh! ¡Se me dio, eh! ¡Ay! ¡Caray! ¡Se me dio! ¡Ok! ¡Ya! ¡Retracto lo dicho! ¡Casi llego! ¡Madre lucha! ¡Si será el listo de dicho helicóptero! ¡Dispara donde no estoy! ¡Aaah! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sube! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Recuerda ese lugar! ¡Ahí había una especie de mini secreto! ¡Era como una especie de armadura! ¿O otro traje? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Me pregunto a quién le pertenecen esas calabazas bombas! Bueno, sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Quien sabe! Quizá le pertenece al Doctor Octopus! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Peroza! ¡No! ¡No! ¡Es mi trajecito nuevo! ¡Mijo! ¡Córrele! 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 ¡No! ¡Yo soy suavecito amor! ¡Córrele! Creo que ya llegué al edificio! ¡Súbe, súbe, 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 súbe! ¡Sube! ¡Sube,ATE, SUBE, 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 SUBE! ¿Me disparasio o no? ¿Dónde se fue? Sí, sí lo sé, yo también me pregunto lo mismo. ¿Qué es tan alto esta cosa? No, no, no soy tuyo. Eres mío, sube trepo a pulos. Es un poco difícil este. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Estuvo bien? ¡No! Oh, ok. ¡Ay, qué onda! Se fue demasiado alto el tipo. ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh, casi! ¡Oh, casi! ¡Oh, casi! ¡No se ganó! ¡Oh, qué es eso! Creo que esta es la parte final. Ahí es donde tiene que chocar, ¿no? El helicóptero. Me acuerdo que sí. ¡Sí, claro que sí! Ahí era esa parte. ¡Sí! ¡Sí! ¡Van a pagar la buena sala! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pues, ¿quién dijo que era una proposición, eh? ¡Oh, Dios! ¡Me encanta esa voz, eh! Que le dan a Venom aquí. Bueno, al menos en este tipo de versión. ¿Ah, sí? ¡Es Mary Jane! ¡No! ¡Pero caso de que sea el hombre, ¡ah! ¡Oh, me preguntó que podría ser! ¡Qué pasa! ¡Eso es, man! ¡Pero de que sea el hombre! ¡Oh! ¡Pero de que sea el hombre! ¡Eso es él, ¿eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es él, mamá! ¡Ah! 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 para otros antes de mí mismo, no importa el coste. Hay personas inocentes en Omnitech y necesitan nuestra ayuda ahora mismo. No les voy a dejar, y entonces no voy a dejar a Venom. Y esta vez, es por la última vez. Bueno, espero que sea la última vez, carnal. Pero bueno, a ver si estamos contra Rhino. ¡Ay Dios! ¡Mira esas piruetas, carnal! ¡Oh Dios, muy tarde! Estaba detrás de ti, que amiga. Ahí estaba tu respuesta. ¡Ah, pero si es el chico inserto! Sí, ya no está en el juego. No te preocupes, Stanley. Yo me acuerdo cómo derrotar a este tipo. Yo todavía me acuerdo. ¡No manches! ¡Uy, se me quitó un montón! Vamos, encárrate, carnal. ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh! ¡Shocking! ¡Shocking! ¡No man". ¡Oh! No manches, güey! ¡No man, güey! ¡No man güey! ¡Me quitó un montón, eh! Oh, 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 oh Oh, mamacita, no mueves Oh, no, ya la sé Oh, eso debe de oler Ya me estoy quedando sin telaraña también Oh, qué pasó Ah, es un cómic Oh, 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 shit, dude Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí está, oh, oh, oh Eso estuvo bien ¡Me sentí un riesgo! Los chicos de la azul y rojo, debo esconderme. Yo que sé, pregúntale. Así es, averigua que le pasó a Black Cat. No estás paralizado, ¿verdad? ¿Y no se dieron cuenta? ¿Acaso Peter no se dio cuenta de esas rizadas malvadas que estaban adelante? Y bueno pues amigos, hasta aquí les dejamos el primer gameplay de Spider-Man de la PlayStation 1. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos veremos entonces hasta la próxima con más gameplay de este juego y de otros más, obviamente. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ah, este juego sí que trae recuerdos. Ay, pero está muy bueno, eh. ¡Chao!